no sé también también se comenta mucho o sea porque esto lo he escuchado varias veces de que hay veces que por meterse en la Deep Web la policía se ha presentado en casas de personas a ver no por meterte no o te puedes meter en legal ¿vale? si está para está en la App Store y en la Play Store vamos a ver te lo descargas en el móvil ah vale tan fácil es meterse en la Deep Web si, si no te lo puedes descargar te metes en la Play Store o en la App Store y te pones buscas Store te lo descargas y lo que pasa es que Tor si investigas un poco tiene dos modos de uso el Out Proxy y el In Proxy el modo Out Proxy es tú en Tor buscando marca buscando el corte inglés buscando yo lo sé una página normal y en cambio el interesante es el In Proxy porque es el que busca los dominios.onio esos son los interesantes ¿no? lo que tú al final estás dentro no estás buscando pero sí es muy fácil acceder es legal ¿vale? cualquier persona se puede meter no va a pasar nada no no hay mucho mito mucha leyenda no 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 pasa nada de hecho seguramente no encuentres nada raro porque no vas a saber buscarlo que seguramente no encuentres nada raro y si investigas y lo encuentras bueno pues ya está no es el fin del mundo no tampoco tampoco pasa mientras tú no hagas nada ilegal ¿no? mientras no te metas en una página de armas mejor que bro y compres una o tal pues no 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 pasó nada ¿no? te iba a preguntar cómo buscar estas páginas pero mejor no yo creo que foros raros foros raros y que alguien te pase un link es que eso es la cosa que me me huele a la cabeza no hace falta link no no tú te metes en foros y tal y encuentras los dominios puntoonio esto y vas probando y los vas encontrando claro pero puntoonio al final es como un link ¿no? en plan y si esa persona me quiere hacer todo el día no bueno si es un link es una url es una url como la de google.com pero en vez de .com o .es o .net o . lo que sea es .onio y bueno puedes entrar a ver yo te recomiendo que no te metas en narrar más que nada por eso porque a lo mejor te metes y ya solo por meterte saben que dispositivo usas tu ubicación aproximada lo que te he comentado antes entonces oye no te metas en narrar pero si tienes curiosidad montate una máquina virtual y desde la máquina virtual te descargas Tor y lo pruebas y ya bajo tu responsabilidad ya hazlo que te salga los cojones luego aquí no vengas a quejarte y ya bajo tu responsabilidad lo que quieras exactamente y claro luego visto claro el tema antes del hash que has dicho antes que es como el identificativo hay uno hash que es el de varios vídeos que no quiero decir pero que supuestamente si tú tienes ese vídeo y lo ves en Windows con ese hash eso sí que tendrías problemas legales ¿no? creo que no estoy seguro a lo que te estás refiriendo pero o sea yo vi el vídeo de Yogurt the Wild en el que se descarga el Daisy Destruction este no sé no es que no lo he visto no sé pues supuestamente tiene ese hash de ese vídeo que es un vídeo en el que hacen cosas a un bebé que son bestiales entonces no sé por qué están ahí o sea no sé por qué esa gente realmente por ese vídeo no lo que tienes un problema es con el tema de la pornografía infantil ahí tienes un problema porque eso es un problema no es delito si la distribuyes es delito pero si la tienes también es delito me parece normal y lógico no es no me meto en un grupo me han metido en un grupo de telegram me han metido en un grupo raro y estoy viendo por una relación infantil vale pues estás cometiendo un delito estás enfermo literalmente claro tienes un problema y entonces no hace falta que la distribuyes con que la tengas es un delito entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque solo el poseerla es un delito entonces intenta eso por eso no es recomendable meterte en una rara y tal vaya a ser que entres en algún tipo de alguna página de estas y ya estás cometiendo un delito solo por poseer esa información y claro si tú posees esa información la policía lo puede saberlo o sea es lo que te quería decir una vez no es tan fácil no es que la poseas y pum y te timbran el timbre ya ya hombre ya no es tan fácil pero sí si te hacen una investigación te acaban encontrando si te hacen la investigación si no no bueno si no te investigan no claro yo que sé porque lo vi en un vídeo en el que te dicen que estabas monitorizado una vez que lo tengas y salta una alerta en la policía y las policías vayan corriendo yo porque decía que Windows como que rastreaba todos los ordenadores que estaba todo monitorizado y demás sé que en la nube sí que no puedes subirlo eso sí que sí lo he visto que no puedes subir el qué ese tipo de vídeo si tú lo subías con ese hash seguramente claro supongo que estará capado no sé nunca es que nunca lo he hecho pero estará capado yo por tirar del hilo porque he estado viendo información y digo coño porque esto algún puto loco lo hará sí algún zumbado pero es lo que te digo si tal lo acabarán pillando si lo investigan exactamente lo pillan y vas a lo que hay que no o o